¿Cómo te fue? Mal. No, me estás bromeando, ¿tí? Las cosas ya no son como antes, Gladys. Yo hacía una llamada y menos de una hora tenía el permiso que quería. Ahora he tenido que hacer la cola que todos hacen, pagar lo que todos pagan. No me alcanzó la plata. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? No te preocupes, le voy a decir a Raúl que me preste. Pero si ya nos ha prestado ya otra vuelta. Gladys, Raúl es mi mejor amigo. Tiene que prestarme plata. Lo dice como si fuera su obligación. Sería un tacaño si no lo hace. ¿Tú sabes cuánto factura su empresa al año? Raúl tiene un montón de plata. Es lo justo que comparte con los amigos. Ya regreso. ¿Has almorzado? Te preparo un Juani, mira, para que te lleves, bien rico. ¿Juani? ¿Ya no te gusta ya? Sí, pero lo mismo todos los días. Ay, tengo canchita con queso. Bueno, ya, dame eso. Ya, mira, acá la tengo preparada, bien rico. Y pensar que yo almorzaba todos los días en los mejores restaurantes de Lima. Pero esto es solo temporal. Las vacas gordas regresarán. De regreso, Gladys. ¿Posiste una cara cuando me viste? ¿Esperabas a alguien más? No. Amigo, qué bonita tu casa. Y está en muy buena zona. Sí, te muestro el resto. No, no, gracias. No sé por qué tengo la impresión de haber estado acá antes. Mal amigo, ¿cómo has podido quitarme mi hogar? Pero a mí me contaron que tú estabas viviendo en un lugar mucho mejor que este. Sí, sí, es un poco más grande y tiene finos acabados. ¿Y dónde queda? Raúl, ¿dónde quedó tu hospitalidad? ¿No me vas a invitar un traguito? Ah, no, sí, claro. Y cuéntame, ¿a qué se debe esta sorpresa? No me digas que necesitas más plata. Ah, ¿quieres que te preste más? ¿Tú crees que con mil dolaritos me iba a alcanzar? Eso no sirve para nada, Raúl. Así que te mudaste acá para estar cerca de Charo. Tú sí quieres un arrastrado. ¿Quieres que te preste el dinero? Digo, que eres un hombre muy arriesgado. Te lo juegas el todo por el todo por una mujer. Eso merece respeto, Raúlito. Ah, tampoco exageres, ¿ah? ¿Estás seguro que no vas a necesitar más? Segurísimo. Pídelo de una vez, así no tienes que regresar. Es lo último que me presto de ti, te lo juro. Bueno, aprovechando que estás aquí, Miguel Ignacio, podrías darme algunos consejos. De los dos siempre fuiste tú el que tuvo más suerte con las mujeres. Sí, desde chiquillos salías con las más lindas, ¿no? El que puede, puede, Raúlito. Sí, es verdad. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo haría para reconquistar a Charo? Tú sabes que todo el problema se originó el día este del restaurante, cuando se apareció Laura y me besó y todo. No. Me hace disculpar, Raúlito, pero tengo una reunión muy importante con unos inversionistas, ¿sí? Gracias por el dinero. No, no, sí, claro, está bien. Te doy una llamada más tarde para ver si conversamos de... Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!